Este jueves 31 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, prepárate a vivir la noche más espeluznante. Noche Halloween. A partir de las 6 de la tarde, en la carrera novena, Frentacer Vientreca, premios en efectivo a los mejores disfraces. Una prueba tu creatividad, utilizando reciclaje para tu disfraz, cuida el medio ambiente, ahorremos el agua, o si no, prepárate para las consecuencias. Además, bailarinas profesionales con lo mejor del reggaetón, y la ranchera, y la presentación de artistas barboseños, con la mejor música del momento. La mejor animación y el mejor ambiente. Celebremos todos el día de Halloween, jueves 31 de octubre, a partir de las 6 de la tarde. Invita, la Alcaldía Municipal, Doctora Rocío Galeano, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa, es Barbosa ESP. El Hospital Integrado San Bernardo, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Planta de Beneficio Animal. No faltes. Barbosa, capital del color y la alegría.